Hola, mi nombre es Dominique Díaz, soy empresaria de Arica Chile, vine a la feria de Cantón a buscar una maquinaria industrial. Particularmente me llamó mucho la atención esta empresa ya que me daba mucha confianza. Los ejecutivos son muy amables, tuve que viajar desde Cantón a esta ciudad a conocer la empresa, a conocer al jefe, al dueño, todos fueron muy amigables. En sí se nota que las maquinarias son muy buena calidad, en lo particular voy a comprar, me voy a quedar con ellos y los recomiendo 100% a todo el mundo.